¿Qué onda Nicolás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué le dice ahora? Hermana, ¿de quién es? Prima, ¿de quién es? Amiga, ¿de quién es? No, te lo juro, diría que no puedo hablar de mí, se cae borrita. Pero no, ¿qué diría? ¿Qué le dice? Dije, le conocí en un astro y no me acuerdo. Ya vi, porque te enojó. Pero no, sí, ¿sabes qué pasa? Que yo comencé recién cuando me escuché así, fue por una mía mía, por Caro Winkler. Entonces, me dice, ay, duro, va a hablar, claro, sí. Porque en la círculo de ahí ya me explicaron, porque estuve con ella en Rato Cuatro Elementos. Ya se escucha. Pero para mí, Poncho ya era. Sí, Poncho es hoy. Ay, de ahí es. Nicolás, ¿no te trajo ahí? No, el único es al Poncho. Sí, el único pariente cercano. Poncho de nivel. Sí, al Poncho, al Poncho, el Poncho es el único. No, y nunca lo vas a ver vestido así, la verdad, ¿verdad? No, no, ¿sabes si yo la fui yo? ¿A favor? Con eso, a mí me iba al Cervo a cazar a alguien. Ah, sí, porque Poncho era medio cansado. Él dijo, de verdad, él contó su historia. Que cazaba a Ángel, no, él no cazaba, porque cazar era uno. Que él atrapaba y de ahí lo dejaba de libertad. Ya, entonces, ¿cómo es? Aquí. Ya, no, 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 así. Este lo puedes implementar en el negocio que quieres montar, que veníamos platicando. Está a punto de montar un restaurante peruano, me decías, ¿verdad? Sí, restaurante de comida peruana. Sí, ahí en Ciudad de México. Y justo ya estábamos con el nombre, pero, o sea, cambiamos el nombre. Porque hay un momento que tienes que tú buscar un apoyo para, porque si no, todo lo es loco adentro. Y la verdad que yo traté de ser yo, fui a contar mi historia. Sé que ese hecho no lo dijo de mala manera. Este, que dijo, no, la gente lo quiso Nicolás porque yo nunca me pensé. Esto es Beluche Show TV.